Música 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 Se fecha Oño 20 Oño 20 Primero que todo, pues físicamente yo tengo unos dolores, yo toda la mañana me llevo una presión en el pecho y un desaliento en las manos y en los brazos impresionantes, eso se me acentúa por épocas y hemos conseguido al doctor muchas veces y me mandan, incluso me hicieron exámenes de Aterosclerosis, mi familia ha sufrido de, se te cortan los dedos, ¿no? Ah, sí, la adresa, la adresa, sí, mi mamá, mi abuela, pero no, no, sí, igual las piernas, es como un desaliento maduro Y ahora es un momento que, es que tendré que trabajar con una crisis de ansiedad y me estaba enfermando, entonces tendré que trabajar con lo que estaba haciendo y ahora pues estoy en la casa hace ya un mes Yo he estudiado inglés y he hecho especializaciones en inglés y estoy en este momento practicando y haciendo clases y todo para ayudarme a la iglesia, es como por ese lado, pero yo cuando estoy sola, yo creo que estoy muy depresiva, o sea, yo siento que me deprimo, a veces no me provoca levantarme, No necesito tantas cosas que hacer en la mañana, pero no me va a costar y me levanto de todo el día de la mañana, pero no quiero hacer nada mal, o sea, es una pereza como que no quiero, no quiero hacer nada, y bueno, eso ha sido, eso es como lo relacionado como físicamente y anímicamente, pues. Ahora, como cambio de tema, he estado, yo siempre he estado como en mi vida de años, ¿sí? Siempre, o sea, a ver, yo no sé, casada, tenme ahí, y yo, o sea, yo vivo feliz, pero yo, a ver, yo no sé cómo explicarlo con mi esposo, yo sé que él es mi esposo, lo amo y todo, pero yo como que estoy buscando como algo más, si me entiendes, igual en el trabajo, yo estoy en el trabajo, y siento como que eso no es, así es con todo, entonces yo creo que pues eso es que toda mi vida he picado en todo, porque yo he empezado a estudiar de todo y no he terminado nada, entonces yo siento una inestabilidad como laboral, emocional, y eso me conlleva, a mí personalmente, a una inestabilidad económica, mi esposo, pues, afortunadamente, pues, tiene trabajo, y siempre me ha apoyado, incluso en los momentos que me hago trabajo, pero, de todas formas, yo me siento como, yo me siento en el aire, yo, yo a veces pienso, ¿yo qué he hecho en mi vida? Yo no he hecho nada, no más que picar y picar, y picar en todas las partes, y no, no, no he terminado nada. Entonces, yo pienso que, a ver, la forma que nos crearon a nosotros, mi mamá y mi papá, yo creo que fue sobre protección, que tal vez nunca nos dejaron hacer como, pues, ser nosotros, sino que siempre, o sea, tanto amor y todo, nos llevaban y nos llevaban, entonces, yo estudié esto, aunque no me gustara, pero en ese momento no sabía si me gustaba o no, entonces, empezaba a estudiar esto que no me gustaba, metas aquí, metas allá, y como que yo ya, yo digo, uy, no, ya, ya estoy como bien, no he hecho nada. Entonces, no, no sé, o sea, yo creo que, eso, pues, eso me ha llevado como a tanta inseguridad que tengo, yo creo que tengo inseguridad en todo lo que hago. ¿Y ustedes son cuántos hermanos? Son tres. ¿Quién es la menor? Yo no soy la mayor, soy la mayor, luego mi hermana y luego mi hermana. ¿Ya terminó el pastel, así de rápido? No, pues ahí como por encima. No, el pastel ya va a ver. A ver. ¿Ele sin afán? No, ya estoy de ahí otras cosas que yo quiero presentarte con el mundo. Bueno, es que siempre están en busca de algo que me falta, algo que me falta y no sé qué me falta porque tengo un esposo maravilloso, una hija maravillosa, mis papás, o sea, yo vivo en un mundo muy lindo. Y he pasado, con mi esposo he pasado, nosotros llevamos diez años de casados y llevamos quince años más o menos juntos. Y tuvimos una época súper dura, súper maluca. Pero yo, ay no, él llegaba muy tarde, yo creo que tenía muchos sonreos en la calle y yo estuve hasta, fui a una psicóloga a ver qué podía hacer, no sé qué. Pero eso era como, era pues como poner de parte a parte y él nunca se, pues se prestó para allá. Luego ya, con la ayuda de, pues de mucha gente que me aconsejaba y todo, yo dije, bueno, va a ser mi vida solita. Y ya, si él quiere, bueno, pues por mi hija, pues para no dejarla, pues. Y ya, en el momento que yo decidí eso, que iba a ser lo mío, iba a vivir por mí, acabar por mí, pues sin depender de él, ya él cambió todo, todo rico. O sea, él, ya él cambió, ya él es hermoso, es divino, súper pendiente, es maravilloso. Pero yo creo que a raíz de eso, qué pasó en esa época, a veces yo como que lo rechazo. Y ahora está, con respecto a la parte como sexual, a veces yo, él se siente rechazada porque él me dice, me dice, tú ya no quieres estar conmigo, tú no me quieres. Entonces, y yo sí lo quiero, pero me llegan como tantas cosas y tantos recuerdos que, uy, como que, como que no, no, ni lo quisiera ver, pero, pero, o sea, yo lo adoro. Yo no siento que soy demasiado ansiosa. Bueno, lo que necesito ahora, yo creo que es esa habilidad en todos los sentidos, porque es que, yo soy muy buena mamá, soy muy, con la gente, soy, pues, muy, y trato de ser bien con la gente, muy querida, pues, muy amable, pero yo no tengo como una vida, como, no sé, yo siento que mi vida es como en el aire, como todo, como. Pero en este momento me quiero dedicar, yo, yo a veces pienso, voy a, por este lado voy a estudiar y me voy a, pero a veces digo, qué boba, yo estoy muy bien a partir de ir estudiando. Entonces, pues, ustedes como que me contraíban muchas cosas. Ahora me quiero dedicar a lo que, como que siempre he querido, a lo del inglés, se me están abriendo puertas, pero no sé, no sé como que, por qué, porque como que esta, esta cosa está muy rara. Te cuento que me cuesta mucho, mucho perdonar la gente, me cuesta demasiado. Y hay más que hay gente que de primeras me quedan mal, y, y, y la trato mal, y, y la rechazo, de ver casi el último tiempo. Pero en general soy buena gente. Yo creo que todo es como lo mismo, pero todo mi, todo mi pastel es como, va como lo mismo. Tristezas. Tristezas, no, es toda alegría, es como, pues, ya la falta de mis seres queridos, mi abuelita. Murí mi abuelita. Mi abuelita murió, fue, no sé, cuatro meses, julio. Me llamaba mi abuelita. Mi tío, el hijo de ellos, también, él era alguien especial, un señor que yo conocí, que nos ayudó económicamente. ¿Cómo se llamaba mi tío? Mi tío no, un señor, mi tío no, un señor, ah, mi tío Josué, Josué Rolter. Josué. Y don Francisco fue un señor que yo conocí, por medio de mi hermano, que fue un señor que nos ayudó económicamente, a mí por medio mío a mi familia todos a mi esposo y mi mamá económicamente y él y cualquier compañía toda la familia mi papá es mi especial que ha muerto casi mi abuelito también me llamaba la relación con mi papá y con mi mamá es buena mi mamá es como muy autoritaria pero suave o sea no me buscan en el momento entonces a veces chocamos mucho porque yo soy yo o sea mi forma de ser no es como ay bueno sino yo por qué pero porque esto así no a mí no me gusta o sea yo choco muy fácil como con la gente que siento que no tiene la razón no es para imponer mi razón sino cuando veo como injusticias todo ha sido bien la situación económica últimamente ha sido muy apretada a mi esposo a diego le ha tocado trabajar mucho a mí también me ha tocado trabajar mucho y pero hace como diez años ahí le robaron un montón de plata pero no sé eso fue en la época que estaba como en sus cosas raras con malas compañías con malas compañías mal relacionadas yo creo con mujeres yo creo que en esa época le robaron un poco de plata y y nosotros vivíamos muy bien y después de eso no hemos podido volver a estar como estábamos antes pero aproximadamente pero aproximadamente pues vivimos bien y estamos pagando el apartamento pues no nos pasa nada no porque tiene los ojos como irritados estaba llorando así son mis sueños no así no son sí o en este momento tal vez porque te estoy hablando como que me estoy emocionando pues como no sé pero mis ojos te pusiste en rojitos si es que te lo había irritado un poquito entonces no sabía por qué y ha sido donde el Dr. Morbicara mirábamos no 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 y hace casi como como un año que te estaba viendo ah que al leer ah que me tocaba así pero mismo que eso era normal por la edad pues que los músculos iban ya que pero no no salga por entonces busque a ver más tristeza tristezas miedos 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 pues a raíz de que hemos vivido como esta situación económica como dura así como susucrarnos pues el miedo como el dinero pues a la falta de dinero aunque mi familia nos apoya mucho 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 la salud la salud de mi papá, mi mamá, de todos nosotros como que me sí miedos perfecto sí le tengo mucho respeto a los carros y no me gustaría estar nunca en un crucero en un barco bueno bueno que fuera un barco en un crucero ay no imagínate pienso que debe ser un horrible uno que nace ese barco y que uno ni pensarlo cuando bueno yo tengo muchos amigos muchas amistades de la vida de mi infancia que fue súper linda mi infancia con unos recuerdos súper bonitos en la finca con mis amigos y ahí y ahí y ahí yo no sé relaciones o sea tengo muchos amigos que todavía son muy buenos amigos que todavía no pero es como que a ver qué más le preguntamos a esta mensaja resentimientos aunque ella me dijo que sí por aquí sí que no puede ser un caso complejos complejos listo hay mucho material ya para trabajar Marta me pregunta que si tenemos alma y que si al estar embarazados el bebé también tiene alma luego supuestamente en ese mismo cuerpo material hay dos almas yo le digo a Marta que la cosa es mucho más compleja de lo que ella se está imaginando en la historia y vamos a comenzar el ejemplo con el huevo el huevo de la gallina aunque este es una gallina especial es inerte inmóvil podemos quedarnos un mes y él no se mueve pero por una mafia de la naturaleza una vez que transcurre el tiempo de empollado del huevo sale este pollito que si tiene frío busca el abrigo de mamá gallina si tiene hambre busca el maíz y el trigo si lo van a coger fuye él ve él ve y toma decisiones si pica aquí o pica allá luego hay todo un ser consciente aquí ¿cómo fue el acto mágico que pasó de algo inerte a algo animado? animado no lo sabemos porque aquí es inanimado y aquí es animado entonces sin hablar de religión simplemente por lingüística este es un objeto animado y este no animado porque se mueve esos son dibujos inanimados pero los que hay en televisión son animados ahora sí ¿qué lo animan? en este pollito que es de cuerda pues sabemos que lo anima la energía que se almacena en un pleje de acero y luego se libera mediante unos piñoncitos que producen el movimiento de las patas ahora vayámonos a nosotros hay la fecundación de ese óvulo se produce el cigoto ese primer bebé se desarrolla y nacemos cada elemento animado se supone que tiene algo que lo anima en el caso nuestro decimos que nos anima un alma que nos anima un espíritu y cuando el cadáver ya no tiene ese espíritu que lo animaba por eso no se mueve porque está aquí pesito pues si miramos los componentes nuestros hacemos una biopsia la miramos al microscopio veremos que tiene cantidad enorme de células y todas con vida propia en ese momento como acabamos de hacer la biopsia ellas están desesperadas viendo a ver qué pasó por qué falta el torrente sanguíneo le está faltando oxígeno le está faltando alimento y al ratico muere pero antes de morir son seres vivos buscando el alimento y buscando desesperadas de entender qué fue lo que pasó no en cualquier parte que me haga la biopsia luego si la célula es un ser animado hay algo un principio vital que lo anima o sea que la célula tiene ánima tomando como ánima el principio vital que lo anima que anima a este pollito de cuerda el fleje de acero el fleje de acero entonces según eso un grillo tiene ánima si está vivo brincando tiene ánima un sapo tiene ánima una culebra tiene ánima algo que lo anima que lo hace mover cómo es ese principio vital del pollito de la hormiga o de la serpiente no lo sabemos esta es la hora en que no se ha podido llevar a un laboratorio es el principio vital comencemos por tratar de hacerlo con este pollito imaginemos que eran dos pollitos no uno dos dos pollitos y todos dos vivos todos dos pues resulta que le acaba de dar un infarto a uno de los dos fulminante este esa es la oportunidad para mí como científico determinar qué es lo que anima a este pollito y ya no anima a este asumiendo que son pollitos de verdad me consigo un microscopio electrónico y empiezo a amplificar el pollito para tratar de encontrar el ánima y veo si el ánima está en el color no es independiente del color porque hay pollitos blancos, negros y igual se mueven miro si el ánima depende del peso no porque he pesado este yo he pesado este y pesa prácticamente lo mismo y a veces es es indiferente porque hay pollitos gordos muertos y hay pollitos flacos muertos o vivos o sea que no depende del peso miro si depende del sabor pruebo este pollito pruebo el que acabo de fallecer y saben a lo mismo conclusión el ánima o principio vital no depende del sabor entonces miro si depende de la temperatura mido la temperatura del pollito vivo y marca ciertos grados y como este acaba de fallecer en este preciso instante se la mido y marca prácticamente igual la temperatura incluso no tiene consistencia porque a veces en varios ensayos que hice marcaba más el pollito que acaba de fallecer y a veces depende de si lo me viene en Alaska o lo me viene en el Congo africano entonces no depende de la temperatura la vida sigo amplificando con el microscopio electrónico y me llevo la sorpresa de que esta piel que pareció uniforme está formada por moléculas que a su vez están constituidas por átomos que son como sistemas planetarios en miniatura y yo veo que esos átomos tienen un núcleo y tienen unos electrones dando vueltas alrededor y que esos átomos no se tocan entre sí hay distancias enormes entre átomo y átomo como las hay entre los astros en el sistema del universo o sea que me estoy dando como científico el cuenta de que hay un macro universo hacia arriba y hay un micro universo hacia adentro de la materia y que es muy similar bueno pero cuando miré el pollito vivo vi que tenía electrones en movimiento cargas eléctricas me voy al pollito que ya falleció y observo exactamente lo mismo tiene moléculas, tiene átomos y tiene electrones en movimiento como no pude encontrar la vida no pude encontrar la diferencia entre los dos y hay espacios vacíos enormes entonces voy a sacar la conclusión la vida no existe el ánima no existe y tú el mismo dice a ver, yo está loco ¿cómo no va a existir? yo no soy de física yo no tengo microscopio electrónico pero yo no soy boba yo veo que ese pollito está moviéndose y este aunque se ve igualito está quieto pues hay una diferencia entre los dos así no la hayamos podido llegar a un laboratorio esa diferencia es lo que hemos dado en llamar el ánima o principio vital que lo anima ánima viene de es una raíz griega latina ánima raíz latina con la cual se forman muchos vocablos como animación ser animado hoy amanecer desanimado esa fiesta no tiene que en la anime qué fiesta tan aburrida tan muerta etcétera etcétera hay un montón de palabras que se forman con la raíz ánima y que en el fondo dicen lo mismo acción energía movimiento o sea que no es religión es lingüística y ahora si vuelvo al ejemplo una hormiga que está caminando tiene ánima un grillo que está saltando tiene ánima un sapo tiene ánima un águila tiene ánima como es no lo sabemos porque esta es la hora en que no lo hemos podido encontrar cualquier ser vivo una planta una planta una planta es un ser vivo tiene ánima entonces ya empezamos a hablar de lo que llaman las ánimas de las plantas las ánimas de los animales y ya nos metemos al campo que llaman de los alimentales o sea ya ya es un terreno que se presta mucho para especular pero volvamos al pollito que es a donde yo quiero llegar para nosotros ese pollito y también el cuerpo está formado por trillones de células vivas y si la célula está viva si la célula busca alimentos si la célula se mueve si la célula se mueve si la célula paca otra vez el frío tiene un principio vital o sea luego tiene ánima a donde quiero llegar que el ser humano y cualquier animal es la constitución de millones y millones de voy a decir almitas pero lógicamente me estoy equivocando porque si no lo he podido ver no puedo hablar de animales grandes y animales chiquitas pero el ser humano es el conjunto la integración de todas esas ánimas individuales a nivel celular pero esto es una teoría que se presta para especular si nos vamos al bebé que está aquí en este vientre tenemos que sacar la misma conclusión el bebé también tiene su ánima que es el conjunto pero ahora viene el caso más interesante una persona siamés ¿qué es un siamés? es un cuerpo físico que puede tener cuatro piernas que puede tener cuatro brazos dos cabezas pero un solo tronco entonces la pregunta es ¿cuántas ánimas hay ahí? y la respuesta es muy interesante no sé si tengo aquí la documentación vamos no se encuentra este artículo este artículo lo hizo la revista Life norteamericana una revista muy seria aquí puedes ver pero para que nos quede en el video aquí estamos viendo dos cabezas un solo tronco una niña besando otra aquí la estamos viendo en el colegio en la primaria están cantando el himno nacional y ella tiene la mano en el pecho estamos y esta porque son dos brazos son dos piernas pero dos cabezas aquí se están amarrando el zapato digo se están porque hay dos cabezas mirando pero son dos brazos dos piernas un solo tronco aquí están en la piscina esta esta bueno ahora no es caso leyendo el artículo la periodista o el periodista ha entrevistado a los padres y a los profesores en el colegio aquí estamos viendo un examen que están presentando en el colegio cada brazo tiene un lápiz y cada cabeza tiene una hoja de respuesta para el examen lo interesante es que la profesora explica que la una puede perder el examen y la otra ganarlo y no pastelean la otra cosa aquí están jugando están corriendo otra anécdota que narran aquí en el artículo es que una de las dos se enoja con la otra y ha cogido algo y ha golpeado a la otra en la cabeza pues la otra se enoja y no pueden caminar porque como la una es huella de la pierna izquierda y la otra es de la derecha la de la izquierda no la presta porque está enojada con la otra entonces no caminas queda quieta el otro caso que narran a la una no le gusta tomar medicación medicamentos no le gusta entonces cuando se enferma es una de ellas la que se toma los medicamentos porque la otra no le gusta y la una es introvertida y la otra es extrovertida conclusión dos espíritus manifestándose a través de dos cabezas yo pienso que de que uno tenga pues no se como se dice si esta el pues la manifestación del espíritu exacto si porque el cerebro es la parte biológica porque puede que tenga cuatro brazos cinco piernas pero si tiene una sola pues como un solo pensamiento no entonces es muy interesante porque aquí estamos viendo el caso en el cual hay supuestamente desde el punto de vista religión dos espíritus en un mismo cuerpo en el caso de la madre que esté en embarazo pues se puede dar la misma explicación de los señores el bebé está pensando de una manera y la madre de otra son dos mentes está respondida esa pregunta muy bien en el caso de una terapia de remesión la pregunta es bueno y en cierto momento quien está respondiendo al terapeuta está respondiendo el espíritu de la mamá o el espíritu del bebé gracias pero ya le toca al terapeuta discernir quien es el que está contestando con base a a como contesta y que contesta y ahora uno deduce quien si es la mamá o es siempre bien yo pues siempre he tenido la duda como llega cara el espíritu del cuerpo o sea como lo escogí pues o por ejemplo tantas vidas que uno puede haber vivido como como llega que a ese bebé va a llegarle esta este espíritu o sea listo vamos allá tenemos aquí un guante tenemos aquí otro guante y podríamos sacar infinidad de guantes saquemos este guante también vayámonos a este que estamos viendo acá hay varias formas de visualizar esto los occidentales dicen estamos viendo un guante que adentro tiene una mano los orientales dicen no ustedes están equivocados ahí lo que hay es una mano que tiene afuera un guante es la mano la que tiene el guante no es el guante que tiene la mano esa es la gran división oriente y occidente la forma como visualizan al ser para ver quién tiene a quién separémoslos desconectemos guante de mano guante lleva media hora inerte inmobis quieto incluso hasta lo cremaron y se volvió polvo sin embargo mano aunque ya no la vemos porque es la mano del hombre invisible todavía se sigue manifestando en la casa donde vivió dicen que sienten que mueven cosas de media noche que sienten pisadas que han visto una luz que pasa por el corredor de la finca y se desvanecen en un arbolito del jardín y un día tumbaron el arbolito porque iban a reformar la finca y encontraron lo que llaman una huaca un entierro indígena una olla con oro eso ocurre y otros dicen que a media noche han visto un bulto y otros tratando de ver el bulto llevarnos del bulto porque lo pudieron ver pero hay muchas evidencias que manifiestan que el ser trasciende más allá de la muerte del cuerpo físico y se sigue manifestando y hay personas sensitivas que lo pueden percibir no todos para los occidentales el ser termina con la muerte del cuerpo aquí murió Aurelio Mejía terminó aquí murió Margarita Sánchez terminó para los orientales no para los orientales Aurelio Mejía no es ese guante es el espíritu esa mano que en este momento anima este guante pero que cuando el guante ya se deteriora el universo le permite cambiar de guante de guante de cuerpo de vehículo pero el espíritu sigue siendo el mismo y como el espíritu es el hacedor de los actos a través de los guantes el espíritu es responsable de los actos no el guante entonces si cometió un delito con este guante y ahora tiene este pues el universo tiene manera de determinar dónde está el espíritu que cometió el delito se lo cobra al espíritu no al guante entonces por eso vemos personas que nacen deformes que nacen ciegas que nacen pobres que nacen porque es que el universo le está pasando lo que llaman el karma la ley le está cobrando la deuda se adquirió que puede tener un fin el espíritu mira ya eso es especular especular es tratar de decir cuándo termina el espíritu pues hasta que sea o sea cuando ya haya cumplido todas sus si vayamos al conocimiento porque eso tiene que ver con el conocimiento y asumamos que yo estoy en este consultorio y miro por esta ventana mi conocimiento es lo que esa ventana me permite mirar ese árbol esas casas al frente las nubes el cielo azul de pronto hasta la brisa cuando agitan las hojas ese es en ese momento mi posibilidad de conocimiento pero como ser humano inteligente yo puedo especular un poquito más allá sacando delusiones yo digo ese carro que acaba de pasar él venía de allá luego más allá todavía se prolonga la carretera aunque no la esté viendo y ese carro se desapareció aquí al final de la ventana luego la carretera continúa aunque no la esté viendo entonces yo puedo empezar a sacar conclusiones y puedo deducir que el cielo es muy grande aunque yo solamente esté viendo ese pedazo de cielo pero a veces el ser humano al sacar deducciones se lava la mano un ejemplo yo estoy en el pueblo de La Ceja o Río Negro vivo en una casa campesina que tiene un solar muy grande y en ese solar hay cierta cantidad de animales y esos son los animales que yo conozco desde niño hasta ahora porque yo no he salido nunca de La Ceja o de Río Negro yo podría deducir cómo es el resto de animales en las otras casas de Río Negro de La Ceja y a lo mejor no me equivoca aunque no voy a mencionar animales que no hay en mi casa y luego en otras casas los podría haber pero no los conozco pero si puedo deducir que en otras casas hay cucarachas que en otras casas hay ratones que en otras casas hay lombrices que en otras casas hay escorpiones porque en la niña los hay listo lo que yo no puedo deducir y a veces los científicos lo hacen es que en el resto del mundo basando en mi hacia apreciaciones del solar de mi casa todos los animales son así y no hay más animales diferentes es tremenda sorpresa va a llevar cuando me muestra una jirafa un hipopótamo un delfín una ballena ¿cómo? y eso existe pues bien los científicos a veces aventuran y dicen en el resto del universo no hay vida solo en la tierra tremenda la ramasada están mirando una puntica del solar de la casa que es la tierra una bota de fuego en el cosmos y se atreven a conjeturar de que en el resto del cosmos es así o es así eso es particular entonces ahora a lo que tú me dices de cuando terminan las vidas por lo que vemos a través de esa ventana del conocimiento por lo que vemos a través de la ventana que nos permite la hipnosis las regresiones la psicología la antropología todas las ciencias que han estudiado el pasado podemos deducir que el ser humano va en un proceso de evolución que empezó muy primitivo y que va transformándose entonces simplemente por un razonamiento lógico uno dice esa transformación evolutiva esa perfección en algún momento tiene que terminar y como hemos creado un principio que consideramos super inteligente super bello super todo y lo llamamos Dios entonces decimos cuando se logra la máxima perfección el hombre retorna a Dios vuelve a ser ese ese compuesto de Dios del que era en la nada cuando en la nada solo había Dios no había ninguna creación y Dios que se sentía solo decide hacer la creación y la una que la materia prima que tenía era el mismo luego él tomando de sí mismo hace la creación luego toda la creación son partículas de Dios y ahí es que estaría porque algunos indígenas adoran la tierra adoran el sol adoran la lluvia porque lo consideran sagrado partículas de Dios es decir pero eso es especulación porque viene la otra pregunta bueno y siendo Dios perfecto siendo Dios que todo lo tenía que todo lo podía porque hace unos seres imperfectos para que tenga que entrar a un proceso evolutivo para perfeccionarse a volver en la religión yo ya vale eso el alfa y el omega pero eso es puro campo de especulación no podríamos estar hablando de eso no avanzamos nada todo eso para decirte que no sabemos cuándo termina el proceso de las almas pero yo digo si si el alma o sea tiene tantos guantes porque no o sea porque no es consciente el alma en cada guante esa es de tener memoria si si y tiene su razón desde el punto de vista de doctrinas que que predican la evolución eso tiene su justificación que olvidemos y vamos a hacer el caso esto es un salón de clase donde enseñamos aritmética nivel 3 aquí y esto pertenece al municipio las clases aquí son gratuitas y hemos sacado publicidad y la hemos repartido por todo el barrio las personas que consideren que necesitan aprender aritmética nivel 3 las clases comienzan en el sábado pues el sábado llegó aquí en los trabotas la entrada del servicio doña marta llegó el carpintero de la esquina llegó la prostituta de guayaquil llegó el abogado llegó el notario porque todos consideraban que estaban flojos en la aritmética nivel 3 y se sentaron aquí primero que problema tuve para ponerlo en orden porque el abogado no le quería sentar a la prostituta en los trabotas y se quería sentar al lado del otro que vendía lotería entonces primero ponerlo en orden fue difícil llegó el momento del examen y ahí sí la embarramos porque resulta que el notario perdió el examen y el ustrabota lo ganó y el otro lo ganó y resulta que el médico de allí en la clínica lo perdió y entonces empezaron a contagiarme no es que yo soy el médico es que yo soy el notario es que yo tengo educación yo estuve en la universidad no, usted me va a decir no, cómo voy a quedar yo ante los amigos perdiendo aritmética nivel 3 no entonces digo no esto hay que solucionar de una manera entonces pusimos un aviso en la puerta para el siguiente sábado que dice queda terminantemente prohibido en el salón de clase hablar de los conocimientos previos que usted tenga o estudios que haya hecho tenga en cuenta que usted ni no fue aritmética nivel 3 eso es lo que usted va a aprender y por lo cual va a responder así pues te comportes ese sábado algunos aceptaron el aviso y conscientemente no quisieron pero yo vi que la cosa tampoco funcionó entonces al siguiente sábado hice algo me fui a macro y compré un borrador electrónico de pensamientos temporal afortunadamente es temporal pues todo el que va entrando le aplico ese casco son electrodos y aquí en el computador le digo borra recuerdos y todos llegan aquí como de cero se le olvidó que es prostituta se le olvidó que es el lado de la parte y ahora sí están todos iguales ya sentados todos con todos pero en paro del examen ninguno me manipuló una vez que ya salen de esa puerta ya para sus trabajos le vuelvo a poner el casco y le vuelvo a recuperar la memoria pero mientras están aquí se les borra ¿ves a entender? entonces ¿por qué? supongamos que recordamos los idiomas que puede ocurrir que recordemos alemán inglés, sánscrito, chino puede ocurrir y ha ocurrido en las hipnosis las regresiones pues supongamos que a nivel consciente si recordamos eso y nos presentamos a un empleo en almacén éxito llenamos la solitud y hay un cajoncito que dice ¿usted qué idiomas habla? yo pongo alemán, ruso, inglés, japonés y español y el otro que no ha tenido oportunidad de estar en esos países y aprender esos idiomas en sus vidas pasadas puso sánscrito una lengua eslava un lenguaje indígena muy antiguo aquí me dan un puesto a mí y aunque el puesto no tiene nada que ver con idiomas porque es manejar Excel de Windows o Excel de Microsoft no tiene nada que ver con idiomas pero vaya a mirar donde esta persona tiene más cultura más idiomas me lo dan a mí eso es injusto es injusto que por sus vidas pasadas ya el quede marcado para siempre cada que le pregunten qué idiomas habla y a mí me favorezcan para siempre porque siempre voy a poner el mismo idioma no, eso me lo borran porque eso era una herramienta para a mí como espíritu permitirme superarme como espíritu en lo que como espíritu tengo que aprender y yo como espíritu no tengo que aprender la dinética no tengo que aprender todo el día tengo que aprender ese amor aceptación comprensión tolerancia listo va listo gracias los niños a veces recuerdan espontáneamente vidas pasadas ha ocurrido y en la hipnosis también es relativamente resuelto que ocurre y menos frecuente cambia el idioma pero ocurre y eso se llama xenobloxia cómelo excelente 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 bueno, seguimos ya ya vamos al baño voy a poner sí no, no tengo que ir al baño no tiene que ir no tiene que ir vea cuando usted en esa siguiente empiece Aurelio quiera al baño 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 no Aurelio no estamos muy bien bueno Marta cierra tus ojos afloja el cuerpo permísele que encuentre la posición más cómoda en él si yo así como ahora te expliqué diferentes cuestiones relativas a la hipnosis ahora también te voy explicando el proceso a medida que lo vamos haciendo vamos a comenzar con algo que medicinas llama hiperventilación que es una técnica de respirar para aumentar el volumen de aire en los pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre a medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular así por tu cerebro poco a poco gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones extrañas por tu mente pueden pasar ideas sensaciones recuerdos o hasta imaginarios porque a veces la mente inconsciente genera metáforas para expresar lo que quiere decir en la indicación que voy a darte de cómo respirar no importa que yo me adelante o atrase lleva tu propio ritmo a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llena tus pulmones cuando sientas que se han llenado déjase el aire ahí un momento uno y luego lo liberas lentamente perfecto así es a la siguiente vez vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes dos uno dos y lo liberas lentamente a la tercera vez a la tercera vez vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes tres uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes cuatro uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente ahora la quinta vez vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes cinco uno dos tres cuatro cinco y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada respiración siente cada vez más esa sensación cada vez más profunda más profunda puedes recordar o sentir un momento triste algo en tu vida que tuviera marcado cuando eras niña cuando eras niña la abuela Julia lo que venga a tu mente siéntelo y vas cada vez más profunda más profunda eso que estás recordando y sintiendo era de día o de noche eso que estás recordando y sintiendo no sé y en ese momento que estás recordando ¿estas dónde? no sé no sé es un momento triste y siéntelo siéntelo y vas cada vez más profunda más profunda un momento triste Tuviste un recuerdo, la abuela. Ahora voy a contar hacia abajo de 5 a 1. Con cada número, esa sensación que estás sintiendo te lleva más profunda. Más profunda. Al llegar a 1, tocaré tu frente y esa sensación será muy profunda. 5 Baja 4 Más profunda 3 Algo en tu vida que te afectó. 2 1 Profunda 3 Profunda 4 Vivencia ese momento. Visualízalo. 5 Vivencia ese momento. Visualízalo. Siéntelo. Siéntelo. Experimenta nuevamente esos sentimientos que tenías allí. Y vas cada vez más profunda. Y vas cada vez más profunda. Más profunda. Dime eso que estás recordando. Siento amor. Siento amor. Voy a poner tus manos en tu corazón para que ese amor penetre en tu ser. Ese amor que te están enviando. Observa si es la abuela Julia la que te lo está enviando. Y ahora que estás sintiendo ese amor que estás recordando. Estudando. Recuerda un momento en tu vida. Vivencia. 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 ¿Ya estás ahí? Estoy con mi abuelito en la cama en la mañana. Estoy con mi abuelito en la cama en la mañana. ¿Y cómo te sientes allí? Protegida. Yo tengo muchas ganas de llorar. Pues llora. Permite que salga esa emoción que estaba allí reprimida. Permite que salga ese sentimiento. Permite que llore tu niña interior. Yo soy muy buena. Pregúntale quién más está con él. ¿Qué te digo? Mi abuelita metí. Está mi abuelita. Está mi abuelita. No sé cómo hablar. Yo no veo a la gente cuando estoy hablando por teléfono. Y yo hablo y me escuchan. Le hablas con tu mente o con tu palabra si quieres. Y ella capta tus pensamientos. Y responde en tu mente. Están feliz. Están felices. Están felices. Están felices. y tú aquí no te vas a quedar como semilla, olvídese, bajes a esa nube que usted también se va a ir y después se va tu hija todos vamos en fila, estamos en turno en ese proceso pues los que se van primero esperan a los que llegamos después ya por lo menos sabes quiénes te van a esperar entonces saca la tristeza que tenía, saca el dolor, no lo necesitas ya tú sabes y te lo están diciendo que ellos están felices así pues que no dejen en el corazón nada de tristeza, sáquela toda y todo ese espacio que está quedando libre llénalo de amor, de alegría, de felicidad, de positivismo unas fotos panorámicas de tu hija, una foto tuya ese paisaje tan espectacular, esa casa en el campo, el pasto grande, largo los perales, los pastos grandes, las flores, los pájaros, las mariposas tantas cosas lindas que tiene para poner ahí, donde estaba la tristeza ¿qué te están diciendo? mucha tranquilidad mucha paz mucha paz yo voy a empezar a leer lo que tú me dijiste a ver qué comentarios hacen tus abuelos 1. Todas las mañanas me levantaba con opresión en el pecho y dolor en las manos y las piernas con desaliento en todo el cuerpo hay que tener calma ¿me repites? hay que tener calma hay que tener calma tranquila 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 punto 2 sentía que me deprimía no me provocaba nada levantarme no quería hacer nada pero a mi hija sonriendo ¿me repites? mi hija está feliz veo a mi hija sonriendo está feliz ¿qué entiendes con ese mensaje que te están mostrando? que ahí tienes una motivación para levantarte que ahí tienes tú también una motivación para estar feliz entonces llénate de esa felicidad llénate de esa energía llénate de esa vitalidad llénate de esas ganas de levantarte por esa hija están felices están felices los extraño ¿me repites? los extraño espera a ver que te responden de lo que acabas de decir vamos a estar juntos vamos a estar juntos que están contigo vamos a estar juntos vamos a estar juntos entonces llénate de toda esa paz y permite que salga la opresión que había en el pecho no la necesitas aquí sí hay un punto interesante voy a ver qué dicen los abuelos me siento en el aire empiezo mucho y no he terminado nada necesito un apoyo seguir un camino entendiste lo que te acaban de decir tengo que hacer lo que mi corazón me diga tienes que hacer lo que tu corazón te diga quiero tener un horizonte debes tener un horizonte entiende lo que te acaban de decir gracias 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 estoy feliz estoy feliz sigo leyendo a ver qué dicen los abuelos inseguridad baja autoestima te veo sonriente te veo una cara relajada te veo tranquila qué te están diciendo me dan ánimo me están dando ánimo entonces llénate de ese ánimo recibelo permítele que impregne todo tu ser cada célula cada fibra cada músculo todos los rincones de tu alma que se llenen de ese ánimo de esa energía de esa vitalidad de ese empuje ellos son muy tranquilos son calmados ahora que estás sintiendo esa tranquilidad esa calma esa energía continuo con el siguiente punto siempre he estado en búsqueda de algo que me falta veo una luz veo una luz veo un horizonte en el horizonte y entiendes que te quieren mostrar con esa luz en el horizonte dirá a la abuela y al abuelo que no entendiste hay que luchar hay que luchar eso que te acaban de decir te satisface es la respuesta que buscabas ¿qué te están diciendo? son muchos caminos son muchos caminos ¿ese si lo entiendes? luchar por mi familia luchar por tu familia esa razón ¿la aceptas? aunque puede ser provisional porque enseguida vamos a buscar en tus vidas pasadas a ver qué relación encontramos de lo de antes con lo de ahora ahora sí prepárate para el regaño para el punto que voy a leer a continuación me cuesta demasiado perdonar a la gente soy egoísta soy egoísta pero eso puede cambiar yo cambiaría ese soy egoísta por era egoísta porque tu vida pasada terminó hoy hace una hora tu vida futura acaba de comenzar en tu vida pasada fuiste egoísta listo, aceptada pero ¿y en tu vida futura qué? hoy puedes cambiar todo lo que quieras a partir de hoy puedes ser tranquila relajada paciente tolerante amorosa cariñosa tierna bondadosa entonces ¿perdonamos a todos esos unbambicos y moscorrofias que te hicieron sentir mal en algún momento de tu vida pasada? entonces coloca todos esos sentimientos en mi mano espiritual yo me los llevo coloca todas esas rabias todos los enojos las puterías las broncas los corajes las rabias los rencores todo lo que quieras son venenos que producen el mismo efecto aunque tengan nombres distintos vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca cosas lindas coloque esa finca en el campo con perales pastos grandes un riachuelo jardines con flores pájaros multicolores mariposas la casa con piso de madera tantas cosas lindas que tienes para poner ahí en ese espacio y ahora que estás sintiendo ese amor que te impregna te llena te satura todo tu ser voy a probarlo proyecta en tu pantalla mental alguna de esas personas con la que antes tenías resentimiento ahora que la estás visualizando ¿qué sentimiento te produce? risa vas muy bien prueba superada ahora proyectemos otra persona distinta ¿qué sentimiento te produce? neutro prueba superada último ensayo proyecta una tercera persona ¿qué sentimiento te produce? nada muy bien prueba superada ahora ahora que estás llenando todos esos espacios con amor alegría voy a poner a prueba otro punto visualiza en tu pantalla mental alguno de esos momentos en los que antes chocaba fácil con la gente que veías que no tiene la razón por la sonrisa que estás poniendo veo que ninguna sensación negativa o sea que prueba superada también ahora sí puedes otra vez a dialogar ahí con los abuelos pregúntales que si don Francisco también está por ahí con ellos en la luz bueno voy a colocar otra vez tu mano en tu corazón todos tus cuidas ¿me repites? ellos tus cuidas llénate de ese amor de esa paz que te están enviando todos ellos llénate de toda esa energía de toda esa vitalidad porque a partir de hoy cada mañana levantarte te sentirás relajada libre sin opresión de ninguna clase libre sin ningún dolor sin ningún cansancio plena de energía en todo tu cuerpo cada día levantarte sentirás sentirás como si el tiempo no te fuera a alcanzar para todo lo que tienes que hacer por esa hija por ti tu esposo para hacer realidad tus sueños para disfrutar en algún otro momento de esa casa parecida a la que viviste cuando niña piso en madera pastizal jardines agua herales entonces llénate de todo ese amor de toda esa energía para darle a tu hija todo eso que tú tuviste en la niñez que ella también lo tenga que ella también lo sienta toda esa alegría toda esa libertad toda esa paz siente toda esa estabilidad estabilidad emocional que ahora te están enviando los abuelos y don Francisco siente como todas tus emociones se estabilizan se armonizan sientes una sensación rara en todo tu ser pero maravillosa espectacular sientes unas corrientes de energía que bajan por tu cabeza la columna vertebral los hombros el pecho la espalda el vientre las caderas los genitales las piernas y esas corrientes de energía sientes que te revitalizan te armonizan todo tu ser ahora cuando quieras te despides de los abuelos y don Francisco para que ellos puedan continuar su proceso en la luz y nosotros podamos continuar tu proceso para ir a tus vidas pasadas a buscar de donde venía el temor a los barcos a pasar una calle cosas que si podemos buscar nosotros ya sin necesidad de la ayuda de don Francisco y los abuelos cuando te hayas despedido de ellos me dices ya sabes que es simplemente hasta luego es simplemente un adiós ya sabes que ellos están en otra dimensión a la que tú también vas a ir todavía no pero allá vas a estar y ya sabes quiénes te van a estar esperando ya ahora sí vamos a proveer a tu mente de un portal de energía una puerta multidimensional que te permita ir como espíritu a tus vidas pasadas a buscar alguna en la que te haya sucedido algo en un barco o en una calle para eso imagina que estás en esa finca que tanto te gusta allá junto a los perales cuando estés en los perales me dices ahora acaba de aparecer imagínalo flotando en el aire ahí junto a los perales una puerta muy rara es un portal de energía es una puerta multidimensional que te permitirá pasar a las coordenadas del espacio y el tiempo a buscar en tus vidas pasadas alguna en la que te haya sucedido algo en un barco o en una calle de qué color es la puerta es muy rara y está flotando casi a ras del pastizal casi a ras del pasto qué forma tiene y qué color tiene la quieres pasar para que busquemos en tus vidas pasadas qué te sucedió en un barco entonces pásala y cuando quieras regresar lo puedes hacer a través de la misma puerta pásala y recorre tus vidas pasadas y encuentra alguna en la que haya sido hombre mujer o extraterrestre y te haya sucedido algo en un barco o en una calle ya estás allí es de día o de noche yo no he pasado la puerta ok pásala cuando quieras ya la pasaste allí sientes que eres hombre o mujer qué sensación llega a tu mente siento como oprimida pero no veo nada me siento oprimida sientes que eres bebé es muy estrecho es muy estrecho siento como si me estuviera derritiendo siento como si me estuviera derritiendo pero no hace calor no hace calor es como una montaña de arena es como una montaña de arena no hay nadie no hay nada ese paisaje lo has visto alguna vez en la tierra no hay nada es oscuro es fondo oscuro el fondo es oscuro yo soy yo soy nada polvo yo soy como polvo ahora adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede esas son pasan y no ven es que no puedo concretar son niños son niños muchas caras de niños muchos niños y tú te identificas con alguno de ellos o con la persona que maneja sus niños yo muevo los niños yo muevo los niños observa como eres tú ahí si eres hombre o mujer soy una señora soy una señora ¿desgada o robusta? ¿desgada o robusta? robusta robusta ¿qué edad tienes más o menos? ¿cincuenta? cincuenta el vestido es es de falda camisa hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo es una época vieja los niños juegan en pasto con barandillas de corral en tabla y yo los cuido en la cabeza tengo una pañueleta y soy campesina ¿cómo sientes que te llamas allí? Ana ¿cómo? Ana 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 ¿qué época es? ¿qué año? seiscientos mil seiscientos ¿qué nacionalidad tienes? holandés holandesa ¿allí donde tú vives hay flores? sí ¿y campo? mucho campo ¿ustedes allí tienen canales de agua? pozos ajá Ana ¿eres feliz? sí ¿eres casada o soltera? soy soltera soltera pero tiene muchos niños ¿con quién vives Ana? hermana sola con mi hermana con tu hermana ¿ustedes en las noches ¿con qué se ilumina? con una lámpara Ana voy a contar de uno a tres al llegar a tres abrirás tus ojos pero sigues allí donde estás en Holanda con esos niños en esa época porque te quiero mostrar cómo va a ser la iluminación de las casas del futuro a ver cuál te gusta más entonces uno dos tres Ana abre los ojos Ana mira la iluminación de nuestras casas ¿cómo te parece? bonita ¿cuál te gusta más? ¿la tuya o la nuestra? es que es muy tranquilo la la mía la tuya es más tranquila más romántica Ana este aparatico lo vamos a usar en el futuro si yo te lo presto ¿para qué lo usarías tú? un adorno lo utilizarías como adorno ¿ustedes allí usan algo parecido a esto? no cuando ustedes tienen problemas de visión para ver bien las cosas ¿qué usan? nosotros no leemos no leen no necesitamos si no tienen esa necesidad Ana ¿tu casa cómo es? ¿las paredes? la casa es pequeña las paredes son blancas es el techo bajito ¿ustedes tienen chimenea? ¿chimenea? es el nombre sagrado donde tú vives a veces hace invierno hay estaciones nieve ¿te gustan? sí ¿qué comes normalmente? habitualmente pan queso ¿tienes animales? ¿tienes animales? ovejas ovejas son pequeños ¿qué haces tú con la lana de las ovejas? abrigo Ana mira ¿cómo vamos a vestir los hombres del futuro? mírame a mí ¿qué opinas con respecto a los hombres de tu época? es muy diferente y distinto pronto más común porque hay mucha ropa tengo mucha ropa pero ustedes es por el invierno por el frío Ana ¿tu salud es buena? sí ¿te has enamorado alguna vez? no ¿te ha hecho falta? no vivo feliz con mi hermana eso veo que me dijiste Ana veo que tú me dijiste que vives con tu hermana y no me mencionas a tus padres ¿qué pasó con ellos? no sé yo ya soy mayor no no bueno sí tienes 50 años ya tus padres no Ana ¿podrías hablarme un poco en tu idioma? para que me quede el recuerdo alguna canción de cuna que te sepas algo que te cantaran tus padres alguna canción que te han enseñado en la escuela ¿qué idioma hablas? ¿alemán? ¿hablas tu lengua nativa del holandés? sí es muy dulce es muy dulce de pronunciar sí hazme una demostración Ana háblame un poco en tu idioma cuéntame cómo vives qué haces cómo es la casa qué tienes de animales etcétera hazme la descripción pero en tu idioma es así como te sale no lo analices no lo pienses deja que fluya natural ¿cómo saludan ustedes en las mañanas? en la noche meifa meifa ok continúa ya empezaste va muy bien sigue está bien Continúa a quedar bien. Máma. 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 Aná. Vivo en tal parte. Mi salud es buena. Mi cuerpo es robusto. Máma. Todo eso. Me dices quién eres porque no acabamos de conocer pero me lo dice ente idioma. un ejemplo en alemán sería Ich heiße Anna y yo te pregunto Ich heiße, ¿cómo te llamas? pero es alemán yo quiero que me lo digas en holandés Moate, Moate Anna Moate Anna Vas bien Lo que tú le dices a los niños Que se estén quietos O que jueguen Repítelo como tú se lo dices a ellos Guau Mamá a ti Ahora Ana Adelántate en esa vida Algún suceso importante para ti Yo quiero ver si algo te sucedió en una calle O en un barco Pero no hay calles No hay calles No hay barcos No hay barcos Son campos grandes Grandes de pasto Ajá No hay carros Ajá ¿En qué se movilizan ustedes? Carretas En carretas Carretas ¿Y qué tira de esas carretas? ¿Caballos? No ¿Serán las personas? Mira una de esas carretas y me lo dices Es una carreta pequeña Pero es que no hay Pero es que no hay No hay carreteras No hay No hay No hay incluso ni caminos para seguir Ok Entonces Ana Adelántate al final de esa vida Adelántate al final de esa vida Al último instante de tu cuerpo material Yo quiero ver qué sucedió Estoy en el pueblo Estoy en el pueblo En Hay muchas carretas Pero no sé quién las jala Las personas Las personas las llevan Y en las carretas Ese es el transporte Y ahí vamos En las carretas Vamos por Un pueblo Unas calles pequeñas Muy bonitas Si yo creo que me va a pasar algo Porque estoy como asustada Y No Ya Ya dentro Dentro Susto Estoy temblando Le damos las dos Pero no sé Para dónde vamos Aproximadamente ¿Qué edad tienes en ese momento? La misma edad Igual soy robusta Muy bonita Muy bonita Vamos Vamos en la carreta Y alguien la lleva Nos lleva Es como una carroza Adelántate un poquito A ver qué sucede Llegamos A un lugar donde mucha gente Pasó algo Pasó algo Mucha gente reunió Digo Pasó Un accidente Y alguien en el suelo ¿Cuál le pasó? Ahora Adelántate un poquito A ver qué te sucede A ti Llegamos a la casa Y ya no hay comida Y Ya los pastos Están secos No tenemos que comer No hay animales Y ya está Sin vida Todo sin vida Ya estoy cansada Yo creo que ese es el fin Adelántate hasta ese fin A ver qué sucedió A ver si mueres De hambre No En la cama Estoy en la cama Y no Posiblemente No creo que de hambre Porque estoy No Estoy sola No hay como ya Razones No hay nada Ya hay ¿Quieres morir? Ya quiero morir Ahora Adelántate un poco A ver si te desprende fácil De ese cuerpo Y esa vida Sí Estoy en paz Fue tranquilo Fue tranquilo ¿Vas hacia alguna luz O ya estás en la luz? No estoy ¿Cómo te sientes en esa dimensión En la que estás? Estoy Estoy flotando Ajá Estoy Estoy ahí ¿Y hay alguna luz Aunque sea a lo lejos? ¿Arriba? Lejos 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 Amarillo Ana Sube hacia esa luz Cuando estés en la luz Me lo dices Ya ¿Ya estás ahí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Falta algo Eso es lo que yo quería encontrar Ana Ya lo encontré No encontré la calle No encontré el barco Tu espíritu te llevó A algo Que en la vida actual Para ti tenía más importancia Que ese barco Y esa calle Y era ir A ver De dónde venía Esa sensación De que algo te falta Pues ya estás ahí Entiende Qué sucedió Entiende Qué es lo que te falta Me faltó Me faltó Hacer muchas cosas Ajá Yo tenía que hacer Muchas cosas Ana Eso era lo que tenías que hacer Ese fue el tiempo Que te dio el universo Cuidaste de los niños El tiempo que los pudiste cuidar Les diste parte de tu vida Compartiste con tu hermana Cuidaste de los pastos De los animales Mientras podías Pero tú no podías cambiar Las condiciones del clima Tú no podías cambiar Las estaciones Tú no podías poner verde El pasto Que ya estaba seco Tú tenías que aprender A aceptar Que hay cosas Que no depende De nosotros cambiar Viviste el momento Viviste cada día Lo disfrutaste Somos viajeros Del espacio Ana Y del tiempo Disfrute el viaje Disfrute el paisaje Es que eso pasa Con algunos De nuestros viajeros Salen de paseo Y piensan Que el paseo Comienza en Santa Marta Que el paseo Comienza en Coveñas Que el paseo Comienza En París No, el paseo Comenzó desde el momento En que salió de su casa Con las maletas Parte del paseo Es el paisaje Que se ve De las metanillas Del taxi Parte del paseo Es el paisaje Que pasa Cuando el tren Barraudo Por la pradera Eso también Es parte del paseo Pues la vida Es un paseo Ana Disfrútalo Vivencia todo Lo bonito De esa vida Entonces Ana Cierra ese ciclo Que lo dejaste abierto Tú hiciste como Ana Lo que como Ana Fuiste a hacer La vida de Ana Ya terminó Pasa esa página De ese libro Lo dejaste abierto Entonces por eso Vienes a la vida Actual De Marta Y vienes todavía Con las tareas De Ana Me dice entender No Cierra allí Ese capítulo Como Ana Existe lo que Tenías que hacer Disfruta el paseo Disfruta cada instante Cada momento Mira que bonito Yo te llevé A buscar una calle Yo te llevé A buscar un barco Y tu espíritu Decía No es que eso No es lo importante Lo importante Es que ella entienda De donde venía Esa sensación De vacío De algo inconcluso Entonces ahora Marta Pide permiso A la luz Para retirar De la mente Perdón Marta No Ana Ana Pide permiso A la luz Para retirar De la mente De Marta Esa sensación Que tenía De que estaba Inconclusa No Ya no ha dejado Nada inconcluso Ha disfrutado Cada cosa De las que ha hecho Es que es un viaje Es un paseo Yo no dije Inconcluso Cuando miré Por la ventanilla Del tren Viendo el paisaje Viendo la pradera Viendo los pastizales Eso era lo que Tenía que ver Eso era lo que Tenía que disfrutar Ahora llego Al desierto Igual Disfruto la arena Del desierto Llego a las montañas Disfruto la nieve Pero yo no me puedo Quedar en los pastizales Porque entonces No disfruto la nieve Entonces ahora sí Transfiere A Marta Una sensación De que ya Todo está terminado Lo que tenía que terminar Convence a Marta De que ya cierran Los capítulos Que terminaron Que no los deje abiertos Así tenía que ser Ahora desde esa luz En la que estás Ana ¿Qué consejo Te darías a ti Como Marta Sabiendo que Eras el mismo espíritu? Hay que preocuparse Por tantas cosas Hay que preocuparse Por el momento Y con relación A la vida De pareja Con relación A ese compartir Sexual Con el esposo ¿Qué consejo Le darías? Hay que aceptar A las personas Con tu Como son Así como aceptaste El pastizal Cuando ya estaba seco Así como aceptaste Que ya los niños No estaban Así como aceptaste Que tu hermana Parece que partió Primero que tú Todo Tú en esa vida Ana Guardabas Rencor Resentimiento Pues convence A Marta De que tampoco Lo haga Hoy En la vida De Marta Tus abuelos Y don Francisco Llenaron a Marta De mucho amor Pues yo quiero Que tú verifiques Desde allí Desde esa luz Si realmente Ya Marta Está llena Envuelta En luz Envuelta En perdón Envuelta En amor Envuelta En felicidad ¿Sí? Ana Entonces tú consideras Que ya Marta Está preparada Para regresar A disfrutar De esa segunda fase De su vida futura Que ya empezó Sí Entonces te voy a pedir A ti el favor De que tú la regreses Yo lo puedo hacer Pero tú fuiste Un ser muy lleno De amor Muy lleno De paz Hazlo tú Regresa A la vida Actual a Marta Que ahora sí Disfrute Ese viaje Esos 40 años O más que tal Le faltan de vida Con amor Con alegría Con vitalidad Con empuje Con paciencia Con tolerancia Con cariño Ternura Bondad Entonces yo me voy Despidiendo de ti Que la paz Que la luz Y el universo Te acompañen Siempre anda Y encárgate tú De regresar a Marta ¿Ya regresaste? ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Llena de energía? ¿Llena de vitalidad? Sí Muy tranquila ¿Qué diferencia hay Entre la Marta De hace tres horas Y la Marta actual? Yo estaba como Como reprimida Pues como oprimida Por muchas cosas Yo estaba ahí Como tratando Como de De salir Pero estaba así Ya me siento como Como despejada Como libre Esta experiencia Que fue bonita ¿Permites compartirla Para ejemplos de otros? Claro Pienso Pienso que todo Ok ¿Qué fecha es hoy Para que nos quede la película? 20 de junio Del 2012 ¿Y estamos dónde? ¿En Holanda? Hombre Estamos en Medellín Bueno, ya que no me hablo en Holanda Háblenme en Holandés Háblenme en Inglés Ay, I'm so happy to be here Esto es pues allá Que me va a transmitir Toda esa sensación En Inglés Ok, I'm not happy How do you feel now? I feel like A little bird Climb I feel wonderful Where are you from? I'm from Bukonamanga But I live Like 15 years In Bogotá So So Sometimes I feel I think I'm From Bukonamanga Better than How do you feel now? I feel Full of energy Bueno, finish Thank you You're welcome You're welcome You're welcome I'm You're welcome You're welcome You're welcome